¿Cómo usar el bicarbonato para quitarle el mal olor de la ropa? Seguro está cansado de buscar la forma de eliminar olores de tu ropa y no la encuentras. A veces, por más que lave una prenda de ropa, parece imposible hacer desaparecer determinadas fragancias poco agradables. Pero lo cierto es que existen distintos métodos para combatirlas. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. En primer lugar, cabe destacar que el bicarbonato sódico resulta apropiado para eliminar el mal olor de la ropa y en especial el olor a sudor por el hecho de contar con propiedades para absorber olores y neutralizarlo. Es por ello que este producto también se utiliza para atrapar el mal olor, por ejemplo, del frigorífico o para desodorizar el cubo de basura. Número 2. Una de las formas más comunes de usar bicarbonato sódico para eliminar el mal olor de la ropa es preparar una pasta a base de agua tibia y este producto absorbe olores. De este modo, deberás mezclar dos cucharadas de bicarbonato con un poco de agua. Lo más recomendable será que vayas vertiendo agua lentamente para no excederte. Número 3. En cuanto tenga lista la pasta de bicarbonato, deberás aplicarla sobre la prenda de ropa en cuestión. Si se trata de olor que se concentra en una zona determinada, como puede ser las axilas a causa del sudor, deberás concentrarte en esa área mientras que si el olor impregna toda la prenda, puedes frotarla con esta mezcla. Después, deberás aclarar la prenda o lavarla como de costumbre. Número 4. Asimismo, si el olor es muy fuerte o desagradable, también es posible disolver una taza de bicarbonato en un recipiente suficientemente grande y dejar la ropa en remojo durante toda la noche. Pasado este tiempo, deberás lavarla como hace habitualmente, ya sea en la lavadora o a mano. Número 5. Por otro lado, también puedes optar por espolvorear el bicarbonato sobre la ropa seca antes de echarla a lavar. Del mismo modo, también hay quienes destacan por agregar el bicarbonato sódico al detergente de la lavadora, colocándolo en el mismo cajetín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!